Bueno, buenos días para todas y todos los distintos centros de América Latina que están conectados en esta actividad. Es un gusto para nosotros estar en una nueva teleclínica ECO de este grupo de actividades o conjunto de actividades que estamos haciendo de Long COVID junto con el Instituto Fiocruz de San Pablo. En esta ocasión tengo el honor de poder presentar a nuestra invitada que es la doctora Rosario Gessain-Burú, que es una colega genetista, ex profesora adjunta de la sección clínica de la Cátedra de Genética de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y entonces con una sólida formación en genética clínica, además es pediatra, es neonatólogo, es intensivista, o sea tiene una sólida formación clínica, lo cual brinda una plataforma excelente para la interacción clínico básica que justamente nos nutre tanto a los médicos clínicos. En esta oportunidad Rosario nos va a hablar de los enfoques y el hallazgo y los hallazgos relacionados con el COVID prolongado, los hallazgos genéticos relacionados con el COVID prolongado y cómo eso influye en nuestra práctica clínica y en las observaciones clínicas con las que nos enfrentamos cuando ejercemos la profesión. Quiero recordarles que esta teleclínica cuenta con participación de varios centros de América Latina y con traducción simultánea del castellano, en este caso el portugués, y cuando haya preguntas en portugués del portugués al castellano, motivo por el cual les agradecemos a todos que hagan sus intervenciones hablando de forma pausada para que la traducción simultánea pueda ser lo más sencilla posible y evitar dificultades en ese sentido. Recuerden que para eso tienen que utilizar abajo a la derecha donde dice interpretación y seleccionan el idioma con el que quieren escuchar. Para solicitar la palabra, fundamentalmente al final, donde vamos a abrir un espacio de intercambio, lo ideal es levantar la mano o usar el chat. Vamos a tener algunos compañeros, especialmente la doctora Guirado, que nos va a ayudar con la lectura de las preguntas que ustedes quieran formular. Por lo tanto, y sin más preámbulos, le agradecemos a Rosario por anotarse, por participar con nosotros en esta teleclínica EICO y comenzamos la actividad. Así que adelante. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Gracias a EICO por esta invitación. La verdad que es un placer. Y fundamentalmente mi mayor agradecimiento es para todos los que están anotados porque escuchar de genética al mediodía no es fácil. Nunca es fácil y al mediodía menos. Así que muchas gracias a ustedes también. Bueno, como Álvaro dijo, mi nombre es Rosario de Saint-Burú. Estos son mis conflictos de interés. Fundamentalmente trabajo en la sección clínica. Participo en algunos proyectos y he sido médico investigador. Soy médico investigador para varios proyectos, pero fundamentalmente veo pacientes. Como todos sabemos, después de la pandemia de COVID-19, se reconoce, y eso es lo que están trabajando ustedes, una nueva entidad que es conocida como Secuelas Post-Aguda de COVID-19. Esta es su sigla en inglés, Post-Acute, Sequel, COVID-19. Condición COVID-19 o COVID-prolongado, como solemos llamarlo. En realidad es COVID-prolongada, pero solemos llamarlo COVID-prolongado. Es una definición y es una entidad que tiene muchas discrepancias con respecto a su definición clínica. Para muchos se requiere más de un síntoma presente durante determinado tiempo. La Organización Mundial de la Salud incluye cualquier síntoma presente después de tres meses de haber padecido COVID. Pero reconocemos que es una entidad que aún no está bien definida, o por lo menos no está igualmente definida para todo el mundo, lo que ha hecho muy difícil la investigación genética. Y los síntomas, como todos sabemos, incluyen cualquier síntoma presente en COVID que se prolonga, o sea, fatiga, disfunción pulmonar, dolor muscular y torácico, disautonomía y alteraciones cognitivas. Después vamos a ver que disfunción pulmonar es un término muy amplio y que incluye muchas cosas. Y disfunción cognitiva, imagínense, a esta altura del año, plantear párdea memoria, uno ya no podría adjudicárselo solo a COVID. ¿Cuál es la incidencia que tiene? Y esto fue lo que permitió muchos de los trabajos científicos. La incidencia es alta. Si bien suelo decir que términos de incidencia alta o baja no son válidos, cuando uno cree que en determinadas poblaciones la incidencia ha sido de hasta, en un reporte, el 70%, realmente es una incidencia alta. Y lo que se vio, y esto después se pudo demostrar, y se los voy a mostrar por lo que se llama regresión mendeliana, mendeliana, aleuterización mendeliana, es decir, la asociación de un evento, cuál es la probabilidad de que un evento al azar nos toque a cada uno de nosotros, se vio que la incidencia, si bien era aproximadamente del 10%, podía llegar hasta 70% en algunos, y que tenía que ver con la severidad de COVID. Eso fue lo primero que se identificó, que el COVID había querido internación. Aquellos casos graves eran muchísimo más frecuente que evolucionara un COVID prolongado que en los casos de COVID leve o incluso en pacientes vacunados. Es una enfermedad multisistémica, como lo fue COVID, que abarca muchos órganos y sistemas, y que enmarca o está englobado o está mimetizado con la encefalitis, con la meningo, con la miel, con la, ay, perdón, con la encefalitis, que compromete también médula, con la mieloencefalitis, y con el síndrome de fatiga crónica, así como disautonomía, impacto en anomalías vasculares, en varios órganos, como puede ser incluso hepático, digestivo, realmente tan proteiforme y multiorgánica que ha generado mucho inconveniente encontrar una asociación genética con todo esto. ¿Por qué se decidió estudiar genética del COVID-19? ¿Y por qué van a ver que todo esto surge de la investigación de la genética del huésped y del virus? Porque en busca de opciones terapéuticas, inicialmente para la infección aguda y hoy para lo que ha generado tanta disabilidad fuera de la mortalidad que es la aparición de esta nueva entidad de COVID-19 prolongado. ¿Por qué? Porque se necesitan nuevos abordajes de mecanismos biológicos, entender por qué, para ver si podemos encontrar por la vía de la inflamación, de la coagulación o de la autoinmunidad, una solución a estos pacientes que hoy preocupan tanto. Fíjense cuando digo que es multisistémica y que abarca muchos muchos órganos y sistemas y muchos síntomas hasta dónde llegamos, ¿no? El poder plantear que realmente la caída de cabello, la piel seca, porque estas cosas fueron las que me impactaron a mí. Que la caída del cabello no es hormonal o no es por vejez, sino que es por COVID-19, lo que va a permitir explicar muchas cosas a muchos hombres fundamentalmente. o, como les decía, la pérdida de memoria, ¿no? Una entidad que está realmente traducida literalmente como la neurologic fog, la niebla neurológica que abarca todo, ¿no? Desde pérdidas de memoria hasta la capacidad de concentrarse. A mí, digo, realmente muy impactante. Inicialmente, antes de los trabajos de genética, se planteó que, bueno, que ya que abarcaba tantos órganos, la desregulación, ahora sí, o el mal funcionamiento de estos órganos podía ser lo que llevara a la aparición de un COVID prolongado. Por lo tanto, se planteó si este virus no reactivaba virus subyacentes como herpes virus, como herpes virus 6 o como Epstein-Barr, que dan mucha fatiga, que dan cuadros pulmonares. Entonces, se planteó si no era posible que la reactivación de otros huéspedes en el organismo fuera la causa, hasta autoinmunidad, una respuesta exagerada del organismo y en realidad no se ha podido aún concluir cuáles son las causas. por lo tanto, como por suerte, para mi especialidad, hoy es las condiciones no las hace quien quiere, solo quien puede y en el que puede está la información genética que tenemos. Y ahí fue como se planteó que la posibilidad de que hubiera variantes en la información genética que nos hiciera más propensos a COVID prolongado fuera una opción. ¿Por qué? Porque se vio, y esto es una iniciativa de genética de huésped que tuvo mucho impacto para los investigadores, y se vio que si yo tenía predisposición a infectarme o tenía predisposición a tener un COVID severo, que fue lo que pasó, fuera de las, de los factores de riesgo multifactoriales que todos conocemos, ¿no? Hipertensión, obesidad, diabetes. Bueno, si todo eso tenía una base genética, ¿por qué no podía tenerla, el hecho de tener un COVID-19 prolongado? Fíjense que en el proyecto de iniciativa del huésped se encontraron 51 losi, losi es el plural del lugar que ocupa un gen en el genoma. Locus es el singular y losi es el plural. Si se encontraron 51 lugares del genoma que me predisponían a la infección y me predisponían a la probabilidad de realizar un COVID severo, acá fue donde se planteó por muchos investigadores si no podíamos buscar algún lugar del genoma que me predispusiera a las formas prolongadas. ¿Cómo se hace esto en genética? Acá viene un poco la parte más complicada. Busco genes candidatos y yo puedo buscar genes candidatos basados en la hipótesis o en los mecanismos por los que un microorganismo enferma y así fue como se encontró por qué había gente más predispuesta a COVID-19 con mutaciones en el gen que permite la entrada y la adherencia del virus y por qué había gente que tenía formas más severas de COVID-19 ¿Por qué? Basados en el mecanismo de infección del virus. Es válido acá siempre digo lo mismo utilizar estos proyectos siempre tiene una limitación y es que no voy a encontrar nada nuevo voy a encontrar lo que se sabe dentro de lo que se sabe voy a encontrar variantes pero no voy a encontrar nada nuevo y lo otro es utilizar estudios masivos de buscar para ver qué encuentro en los estudios de Genome Wide Association Studies ¿Qué es eso? Es buscar para ver qué encuentro tiene una gran desventaja en genética y es que la condición tiene que tener un N muy grande por lo tanto nosotros no es una vía que utilizamos para las enfermedades poco frecuentes porque como su nombre lo dice son poco frecuentes originalmente no se utilizó para COVID prolongado estos estudios de genética pero con el tiempo y con el número de pacientes que había involucrados y reportados se vio que esto podía ser una nueva iniciativa y se fue a los trabajos que ya están hechos hay 24 trabajos hechos con la secuenciación del todo del genoma en 16 países que ya estaban publicados y en esos 24 trabajos de 16 países se vio que había dos fenotipos descritos había dos fenotipos para caso que eran estricto y ampliado el estricto es aquel individuo que tiene la confirmación por PCR o por anticuerpos de haber padecido COVID y que desarrolló un COVID prolongado y el caso ampliado es aquellos casos de COVID 19 que además incluían los autoreportados como COVID es decir yo tuve un cuadro respiratorio que estoy casi segura que es COVID porque mis familiares o en mi casa todos tenían COVID o aquellos casos que fueron diagnosticados por un médico pero no confirmados por PCR o por anticuerpos y en el caso de los controles lo que se hizo fue decir bueno ¿quién es el control estricto? el control estricto es aquel paciente que tuvo COVID 19 confirmado por PCR o por anticuerpos y que no desarrolló un COVID prolongado y el control amplio es la población general fíjense que ahora voy a mostrarles un trabajo que es lo que está publicado que es un trabajo con más de 6.000 casos de COVID prolongado y más de un millón de controles estos son los 24 trabajos que les decía estudios en 16 países lamentablemente como vemos no hay ninguno hecho en América Latina ni en Centroamérica por lo tanto lo que voy a contar es genética de otras poblaciones yo no sé en otras partes de Latinoamérica sé que en Uruguay la población general o la gran mayoría de la población tiene la percepción de que somos todos europeos y está demostrado que no es así está demostrado que tenemos indígenas y que tenemos afrodescendientes por lo tanto para mí sería de un aporte fundamental poder hacer algo así en nuestro país y como vieron cada rombo el tamaño del rombo habla del número de la muestra en Estados Unidos y en algunos sectores de Europa fue donde se hicieron las muestras más grandes a pesar de que no fueron las poblaciones más golpeadas sobre todo el número de la muestra en España e Italia que originalmente fue de las poblaciones más golpeadas es una muestra intermedia y los colores habla de caso control estricto o amplio y esto fue lo que encontró este trabajo de este trabajo se hicieron cuatro metaanálisis un estudio bien sistematizado y lo que encontró fue que no tengo señalador así que cualquier cosa ustedes y lo que gracias y lo que encontró fue que había un sector claramente identificado en el cromosoma 6 que que tenía una un desequilibrio de ligamiento es decir había individuos que se salían de lo esperado eso es un desequilibrio de ligamiento estos individuos tenían un cambio de una letra una T por una A en esta región del genoma y acá es donde se mapea el FOXP4 esto se llevó a el proyecto genoma humano y por suerte ya sabemos dónde están todos los genes no sabemos mucho de genética pero sabemos dónde están y aquí está mapeado el FOXP4 luego se hizo una distribución y miren los colores estas son las etnias que participaron en el trabajo con una ancestría bastante estricta creo que nosotros no participamos o sea yo no me podría poner en ninguna de estas etnias claramente a ninguno de los uruguayos y en la línea recta continua que es esta es cuando la variante estaba presente así se distribuyó la aparición de COVID-19 y en la línea punteada cuando la variante no estaba presente y fíjense que cuando la variante está presente hay trabajos que no cruzan la línea por lo tanto son estadísticamente significativos esperen porque ahora tengo varios aparatos que manejar este es el mismo trabajo y en el triángulo es la variante que se estudió y vieron que esta variante estaba presente en las muestras más grandes porque esto es el tamaño de la muestra pero también estaba presente en las variantes cuando se hizo la corrección por efecto del número que tenía la muestra había muestras que tenían un número bastante más pequeño pero que eran igual de válidas y esta es la variante por etnia lo importante de esto es que en todas las etnias apareció la variante no hay una etnia más favorecida y creo que por eso es la explicación de por qué es tan universal el COVID por suerte digo nos toca a todos y no en poblaciones más o menos étnicamente el Fox P4 que es el gen después les voy a contar un poquito en qué consiste el gen pero lo importante de esto es que esa variante y les pido disculpas ahora si me voy muy a la genética pero me pareció sumamente interesante el Fox P4 como vamos a ver es es un gen que inhibe la regeneración por lo tanto en estos pacientes lo que se vio fue una expresión una sobreexpresión es decir que esa variante no me estropeaba el gen no me producía una pérdida de función del gen me producía una ganancia de función del gen es decir que como digo yo siempre genética de las pocas cosas en la vida que está demostrado que más tampoco es bueno vieron que uno siempre quiere ganar más pero es de las pocas cosas que tiene que estar en su justa medida y lo que se vio es que el Fox P4 perdón en estos pacientes estaba sobreexpresado donde se vio que se expresaba y en todas las células pulmonares fundamentalmente en el neumocito 2 creo que por eso los síntomas pulmonares pero también en las células digestivas y en las células de la inmunidad del pulmón es decir no solamente en la función sino en la defensa ¿no? el Fox P4 como vamos a ver después hay varios reportes que lo asocian con cáncer de pulmón y con patología pulmonar independientemente de la infección por COVID ¿no? es decir que tiene mayor predisposición a cáncer así que estos pacientes realmente creo que vale la pena estudiarlos ¿no? hoy tuvieron un COVID muchos tuvieron un COVID severo después desarrollaron un COVID prolongado y quizás tengan una alteración que los predisponga el cáncer lo cual va a tener impacto a largo plazo y finalmente y creo que estoy en tiempo mostrarles que en este trabajo algo que se sospechaba pero que se pudo demostrar estos son los casos de long COVID según los fenotipos que les comenté es decir estricto y ampliado de caso y de control y lo que se vio era algo que parecía muy lógico pero que no se había demostrado es esto es arriba la demostración de que el fumar y la severidad de COVID predisponían a la persistencia de síntomas y lo que se hizo como yo les decía por aleatorización vendeliana es decir distribuir al azar en la población dicho en forma en español más sencilla y se vio que los puntitos habla de la significación estadística y se vio que era estadísticamente significativo esos dos factores de riesgo es decir la susceptibilidad a padecer la infección y la severidad de infección así como el fumar fueron los tres factores que se encontraron como predisponentes entonces ¿qué se vio después de esta cosa muy aburrida que les vine a contar? es que había casos de variantes en el FOXP4 que es un gen de transcripción los genes que terminan en X son factores de transcripción y los factores de transcripción tienen una característica genética y es que son poco médico el término que voy a usar es que son sumamente importantes porque se usan o son necesarios para la transcripción de otros genes es decir cuando yo tengo un gen que termina en X estropeado sea que gana una función o que pierda una función no solamente veo las consecuencias de eso sino las consecuencias de a quien no le permitió transcribirse adecuadamente quizás por eso este efecto tan polimórfico y tan pleotrópico que tiene este COVID prolongado y que se vio que estaba asociado a cáncer de pulmón por y acá viene la primer sigla por randomización mendeliana o aleatorización mendeliana también identificó la gravedad que esto ya se sabía y el tabaquismo pero se pudo demostrar un poco mejor estadísticamente significativo y además vieron que no solamente estaba presente y se sobreexpresaban las células alveolares que parecía muy lógico cuando a mí lo que me falta es el aire sino también a las células inmunes del pulmón lo cual esto es lo que hace que sea tan complejo pensar en un tratamiento posible como les decía el FOXP4 es un factor de transcripción uno de un gen de cuatro que tiene el FOXP hay FOXP1 FOXP2 FOXP3 y FOXP4 que pertenece a la a la a la familia del FORGET FORGET es horquilla de transcripción es una palabra que tiene una traducción literal muy mala muy fea pero es así como se llama y que se expresan varios tejidos incluido el intestino y el pulmón y que además se vio que no solamente se expresaba en las células que secretaban moco sino también en las células B natural killer es decir que tiene mucho que ver con la inmunidad son pacientes que además de tener sintomatología propia pulmonar mucha de la sintomatología que tiene es inmunitaria por la sobreexpresión de este gen y como yo les decía FOXP1 y 2 afecta negativamente la regeneración es decir tener una sobreexpresión del gen menos me permite regenerarme porque ya soy un gen negativo para la regeneración y también ha estado implicado en la fibrosis en el crecimiento y en la invasión en el cáncer de pulmón es decir que estos pacientes realmente con este polimorfismo tendrían que someter su información genética al mejor ambiente posible son esos pacientes yo creo que nadie debería de fumar pero son esos pacientes a los que uno tendría que asustarlos mucho para que no fumaran por la posibilidad de tener una infección severa prolongada y en definitiva terminan alterando la celularidad y de alguna manera promover el cáncer de pulmón una cosa que no les dije que para mí es importante ¿qué incidencia tuvo este alelo en la población mundial? y esto no es para que se asusten ni para que nadie se haga a estudiarse el FOX no voy a estudiar a nadie para el FOX4 pero tiene una incidencia alta se vio que tenía una incidencia de 4.2% fíjense que el 1% de la población se considera normal cuando yo tengo una variante en una información genética que está presente en más del 1% de la población se considera un polimorfismo es decir grupo sanguíneo HLA esas son variantes de la normalidad no me hacen ni mejor ni peor que nadie me hacen diferente nada más bueno fíjense que si el 4.2 de la población somos porque no me excluyo tenemos una T en lugar de una A en el FOXP4 tenemos todos estos problemas y es un número que realmente a mí me asustó bastante esta sintomatología justamente incluye síntomas pulmonares y de otros dominios por ser un factor de transcripción probablemente estas son conclusiones que uno saca pero que en realidad habría que analizar bien y déficit cognitivos yo realmente me pregunto cuánta gente va a utilizarlo como excusa este COVID prolongado estos efectos a largo plazo todavía requieren de mucha más investigación y yo estoy más que afín y dispuesta porque creo que una de las cosas que necesita es su estudio en América Latina y en conocer bien la genética de nuestra población para poder entender morbi-mortalidad de COVID y fundamentalmente el número de COVID que tiene el COVID prolongado que tiene América Latina todavía estamos esto yo creo que es la punta del iceberg ya genética es bastante punta del iceberg y esto es la punta de la puntita esta es la puntita de la punta del iceberg pero si sugiere que hay evidencia genética que habla de que la fisiopatología pulmonar desempeña un rol fundamental y la inmunidad en COVID-19 creo que es por ahí donde tenemos que ir y tenemos que emprolijar la definición de COVID prolongado y entender cuando tiene manifestaciones pulmonares que puede ser justamente no quien quiere solo quien puede siempre digo lo mismo y siempre termino igual yo con que hayan entendido un concepto de todos los que dije me quedo más que contenta porque uno cree que la genética es así de sencilla que rayas verticales y horizontales siempre dan cuadraditos perfectos y por suerte para mí así tengo trabajo no es así pero muchísimas gracias por haberme escuchado y por estar y bueno estoy abierta a cualquier pregunta que tengan excelente Rosario muchísimas gracias la verdad que sí que es un tema difícil de entender para nosotros los clínicos evidentemente habría algunos desequilibrios genéticos evidentemente por lo que vos contás a ver si entendí bien como dijiste que hay que entender algo entonces bueno yo quiero saber si entendí bien habría algunos sobre nuestra base genética individual de cada uno habría una vez que se injerta el COVID habría ciertos desequilibrios genéticos que predispondrían a más COVID prolongado a cáncer de pulmón o a otras cuestiones sobre lo que se agrega además todas las variables que nosotros conocemos en el ambiente el hábito tabáquico y demás la pregunta que me quedó bollando ahí o no lo entendí del todo capaz es evidentemente hay una relación entre tabaco y COVID prolongado eso está lo mostraste muy claramente hay una relación entre COVID prolongado y cáncer de pulmón en algunas alteraciones con algunas alteraciones genéticas pero no terminé de entender si esa triple asociación de COVID tabaco y cáncer de pulmón está se pudo observar o no de lo que vos mostraste esa parte no lo terminé de comprender no sé si es clara la pregunta sí es clara sí igual Álvaro te agradezco porque entendiste bastante pero bueno hay mucha controversia hay un grupo de japonés que publicó clara asociación de COVID prolongado FOXP4 y cáncer de pulmón pero hay este un grupo norteamericano que niega dicha asociación y que creo que solo el tiempo y los estudios de genética nos van a dar le van a dar la razón alguna creo que es importante entender que si hay variantes que nos hacen más predispuestos y lo único que se ha podido demostrar hasta la fecha es que hay una variante o dos variantes en FOXP4 que se asocia con esto todas las demás propuestas que hay en el mundo aún no han podido ser demostradas eso no necesariamente está relacionado ok que eso no necesariamente está relacionado con el hábito tabaco no no necesariamente de hecho claro es la pregunta que muchos pacientes se hacen no este es muy claro el hábito de fumar y el cáncer de pulmón pero sin embargo hay una clara demostración en el mundo que hay pacientes sobre todo a no ot cell una asociación de pacientes que han padecido cáncer de pulmón sin ser fumadores ni siquiera fumadores pasivos por lo tanto creo que iríamos por ahí perfecto alentar de alguna manera alentar y alentarte a vos en algún estudio de investigación seguramente en encontrar a la población uruguaya que tenga esta variación del Fox P4 de alguna manera podríamos hacer un screening especial sobre ella digo siempre hablando ahora en un contexto experimental pero digo me parece que ese sería el proyecto para para engañar grandioso sería grandioso exacto exacto bueno muy bien súper interesante Mariana querés comentar algo si la verdad que estuvo muy interesante la presentación yo te agradezco muchísimo Rosario fuiste muy clara además para que todos los que no estamos en esta área tan específica podamos poder seguir perfectamente la presentación y que se nos generen desde nuestra propia perspectiva algunas dudas y algunas cosas para comentar realmente creo que lo que dice Álvaro de que se pudiera avanzar en conocer más de la población uruguaya estoy de acuerdo con que podría aportar mucho sobre todo porque es verdad que no somos un copypaste de la población europea atraída a esta región del mundo nos acompañan colegas de otros países de Latinoamérica también donde la realidad también genera más todavía diversidad probablemente pensando en que hay compañeras de Brasil de Argentina de Perú de Panamá que hoy están presentes en esta teleclínica creo que algunos aspectos que también mencionaba respecto a afinar un poco la definición de COVID prolongado que es una dificultad con la que nos hemos encontrado también en otras áreas en las que hemos trabajado y discutido y probablemente con el paso del tiempo esté más claro cuáles de estas cosas están claramente vinculadas con el COVID algunas uno pensando razonando lo que algunas de estas variantes mencionabas tenían vínculo por ejemplo con la parte de fibrosis o específicamente con células pulmonares y uno podría pensar o con la inmunidad y lo que vemos en el post-COVID del aumento de las infecciones de algunos tipos de infecciones de alguna severidad de algunas infecciones probablemente hace pensar desde el punto de vista del raciocinio que probablemente pueda estar implicado por lo menos con algunas de las formas que se plantean de COVID prolongado probablemente con el tiempo conozcamos más y sepamos qué tantos de estos síntomas realmente tienen un vínculo directo con lo que es la infección y cuáles están vinculados con lo que fue la pandemia con el desenmascaramiento de otras enfermedades o con la progresión de otras enfermedades en el tiempo también y es posible que el aporte de estas investigaciones y el conocimiento en esta área también ayuden en ese sentido de todos modos un 4,2% de la población entiendo que sean otras poblaciones pero probablemente no alcancen a explicar todas las cosas que se plantean como COVID prolongado que como veíamos es una proporción mucho mayor pero es probable que haya por lo menos un subgrupo que esté vinculado creo que en ese sentido por lo que tú mencionabas uno cabría esperar que fuesen quizá las formas que se presentan más con fibrosis pulmonar con síntomas digestivos ¿no? no sé qué te parece sí digo siempre digo lo mismo ¿no? suponer en genética no es bueno pero voy a suponer pero la vejez me permite suponer varias cosas interesantes uno fuera de COVID ¿no? yendo a la clínica que tanto hincapié hicimos que es lo que hago y ustedes hacen y es todos estos pacientes que quedan con daño post viral post viral no COVID ¿no? post viral adenovirus rinovirus ¿por qué algunas condiciones? yo siempre digo lo mismo esto es lo que cuando yo estudié medicina en mi época se decía es la idiosincrasia de cada paciente ¿no? es lo que bueno es lo que al paciente le tocó yo creo que hoy justamente en el momento que estamos de la investigación y las posibilidades que tenemos donde secuenciar masivamente no es como en el año 2003 que costaba 3 millones de dólares hoy secuenciar masivamente yo siempre hago el mismo cuento y es que cuando escuché que habían secuenciado comercialmente el primer genoma humano recuerdo que dije nunca voy a ver ninguno nunca voy a poder pagarme ninguno y hoy tengo muchos pacientes que lo tienen es decir el poder hacer algo yo creo que justamente es siendo muy estrictos con la definición de COVID prolongado vamos a poder empezar a asociar variantes de la normalidad a manifestaciones clínicas ¿no? hoy FOXP4 está muy claramente vinculado al pulmón y al intestino básicamente al pulmón pero también al intestino pero aquellas manifestaciones de COVID prolongado que no son pulmonares o digestivas ¿a quién vamos a poder adjudicarlas? si es que alguna vez vamos a poder adjudicarlas creo que sí que estaría muy bueno que pudiéramos hacer cada uno de nosotros en su región donde sabemos que la incidencia del aporte de ADN de ancestría de indígenas no es la misma para todos hay trabajos hechos en Estados Unidos donde claramente los indígenas no son los mismos indígenas que tenemos nosotros o donde la proporción de afrodescendientes no es la misma para todos los pacientes para todas las comunidades latinoamericanas entonces creo que sí que estaría y no todos los países tenemos la misma antigüedad ¿no? por eso nosotros nos creemos más europeos porque somos jóvenes pero creo que estaría muy bueno poder hacer algo así pero fíjense que el mundo hoy 2023 ni siquiera tiene una clara definición ni siquiera se han podido poner de acuerdo en varios consensos que se consiguiera COVID prolongado entonces creo que hay que partir de ahí o intentar partir de ahí para poder hacer una asociación bien estricta y la genética sin duda y este tema de las etnias y las poblaciones es súper interesante para muchas enfermedades en realidad yo nosotros voy a traer un poquito agua para mi molina nosotros integramos un grupo que es el grupo latinoamericano de estudio del lupus hay un investigador rosarino muy prestigioso argentino rosario argentino que es Bernardo Ponsestel Bernardo ha trabajado mucho Ponsestel en la presentación clínica del lupus según la etnia en Argentina claro hay 45 millones de argentinos y evidentemente la situación es bien diferente a la nuestra bien interesante y es algo a lo cual en nuestro medio no le damos tanto corte seguramente por eso que vos decís de que nos creemos bastante europeos y creemos que no tenemos población amerindia que no tenemos vi que en una diapo que mostraste había el primer cubito era de amerindios y en realidad eso nos da un poquito de cejo en la interpretación de nuestras de nuestras poblaciones o de nuestras cuestiones en definitiva eso es algo súper interesante y súper valioso que además en el mundo está clarísimo que no todas las poblaciones se comportan igual obviamente el COVID prolongado no va a ser la excepción a eso pero como muy bien decís requiere definiciones precisas porque porque sí se ha prestado el tema del COVID prolongado y en parte nosotros hemos hecho estas teleclicas también para ordenar y delimitar un poco el asunto se ha prestado para definiciones imprecisas o un poco vagas y está bueno cuando uno hace la asociación del POX P4 o de otras variantes tener definiciones claras cuando usamos y cuando tuvimos pacientes en estudios clínicos habiendo hecho estas explicaciones las que diste tú las que dio Mariana y las preguntas que yo hice le voy a dar la participación a los compañeros del público como muy bien dijo Mariana hay colegas de Brasil de Perú de Argentina y de otros países donde seguramente alguno quiera hacer alguna pregunta o alguna observación o comentar un poco qué comentario les merece Mariana no hay una participante que a través del chat hace una intervención no sé si quiere hacer uso de la palabra Marcia Jovelina de Jesús que un poco nos comentaba que la asistencia y la atención no es la misma pero no sé específicamente si quiere hacer una intervención y comentarnos bien a qué se está refiriendo mientras tanto con esto que decía Álvaro uno pensaría después de esta charla uno le dan ganas de decir estaría buenísimo con los pacientes que derivan justamente los que tienen ese patrón que está bastante definido de fibrosis pulmonar uno diría bueno sería capaz que muy interesante poder hacer un estudio dirigido a ese grupo tan peculiar de pacientes donde hay cuadros bastante definidos incluso por la terapia mismo que se plantea con lo cual nos quedamos así con las ganas de más adelante poder ver más y capaz que más investigación aplicada a nuestra región pero sin lugar a dudas eso de cómo le pega a cada uno cómo se manifiesta o cuánta secuela o cuánto acaba de esperar en los pacientes luego de una enfermedad esas variantes de la presentación de las secuelas de las consecuencias creo que no es menor y más cuando acá tenemos la variabilidad genética del huésped y eventualmente la variabilidad genética también que no hablamos mucho pero del COVID no me quise meter en eso porque porque claramente estuvo pero claramente estuvo vinculado a la aparición de severidad y como consecuencia de severidad la variante estuvo muy asociada a severidad pero lo que pasa que lo primero que dije es que la severidad estaba asociada a la aparición de COVID prolongado entonces van de la mano son muchos interlocutores diría yo donde donde hay que hacer un claro análisis me parece válido y no sé si entiendo este entiendo lo que quiso decir la colega entiendo que entender estas cosas va a permitir por lo menos controlar en forma diferente uno siempre dice uno siempre dice cuál es la ventaja de tener estos datos genética y variaciones de genética tienen que aportar si no aportan realmente es un papel es laboratorio y como bien dijimos al inicio yo no hago laboratorio hago la interpretación pero no hago los trabajos de laboratorio por lo tanto entiendo que tiene que aportar y creo que bueno que uno de los aportes que haría fundamental es la población en riesgo yo no la controlo igual yo no controlo igual a la población de riesgo de hecho nosotros sobre todo los que hacen adultos yo hago niños pero ustedes no controlaron igual a los pacientes que tuvieron un COVID prolongado de los que tuvieron un COVID severo de los que no lo tuvieron y esto es lo mismo yo controlo diferente creo que ese sería el primer gran aporte que haría a la medicina el saber esto más que más que el buscar terapias que hoy todavía no hemos logrado encontrar para la etapa aguda así que me imagino que es ahí donde está puesto hoy más que nada la investigación pero me permite controlar diferente creo que eso es un gran aporte creo que Latinoamérica tiene que poder lograr hacer un aporte de este tipo en todos juntos en las distintas poblaciones para el resto del mundo porque porque si no seguimos haciendo lo que hicimos toda la vida como decía Álvaro repetir la incidencia de algo en función a la población mundial europea repetir la probabilidad la incidencia de un polimorfismo en Fox P4 basados en la población europea y norteamericana y yo no sé qué incidencia tiene de Fox P4 América Latina la verdad no 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 es imposible de calcular ni siquiera extrapolando por lo tanto creo que se cometerían errores pero creo que es un aporte interesante a la clínica y es quién está en riesgo y cómo los controlo me parece muy válido a mí me encantó creo que voy a leerle una intervención que es un poco excesa que nos mandan por el chat Enrique Molina para todos que dice bueno buen día felicitaciones por tan interesante exposición basada en la variabilidad genética sin embargo considero que la variabilidad genética en cualquier campo y sobre todo en respuesta inmune secundaria a procesos virales es infinita en sus apreciaciones lo que hace casi imposible obtener conclusiones consolidadas estando consciente de lo mencionado insisto en que debemos tener claro en primer lugar el por qué se desencadenó con tanta facilidad perdón me están me están haciendo con tanta facilidad la infección y más en determinadas poblaciones y esto ya se puede determinar en COVID agudo y se sigue determinando en COVID prolongado que no es más que el proceso de una infección multisistémica derivada de un proceso inflamatorio crónico de grado bajo y al cual ha sido y sigue siendo el que por ser persistente continúa activo en el proceso esto también con gran influencia de un virus con carga de membrana positiva que al igual que con chiquinguña dengue y zika sigue facilitando su persistencia crónica a nivel de las células renales cardíacas y otras saludos genial totalmente de acuerdo primero genial la explicación la verdad si es la conclusión a la que yo también llegué leyendo mucho de COVID prolongado de lo poco que hay pero leyendo todo lo que encontré y no podría estar más de acuerdo así que no tengo mucho más para decir que la verdad que es así es cierto es muy difícil y todo esto de regresión de aleatorización vendeliana y de y de búsquedas de de aplicar 18 fórmulas para ver si finalmente consigo que me dé estadísticamente significativo no es otra que que eso que tratar de entender y adjudicar muy de mano suelta a una variante todas las causas de COVID-19 es imposible me encantó así que me voy a comunicar es una excelente síntesis muchísimas gracias y sí realmente esto demuestra como la estadística es muy buena pero no exagerar como sería un poco el corolario de lo que dice Rosario también y de lo que expresa el colega o sea las variaciones genéticas existen algunas capaz que se ponen en evidencia como consecuencia del análisis sistemático y de la existencia de ciertos proyectos de investigación algunas tendrán más valor clínicos que otras pero bueno nuestra obligación como perteneciendo al campo académico y al campo científico es de alguna manera identificar aquellas que pueden tener utilidad clínica y que su determinación evidentemente puede traducirse en utilidad clínica y yo iba a cerrar pero veo que hay un colega que está levantando la mano Juan Carlos Salamán Caballena si querés breve porque adelante estamos casi sobre el final Juan Carlos adelante sí, sí está silenciado hola y si ahí te escuchamos hola buen día ¿cómo están? ah bueno no sabía que estaban ya finalizando la charla bueno no yo quería hacer una acotación de que lamentablemente las ciencias ómicas en Sudamérica están bastante rezagadas yo tomo la palabra un poco de lo que comentó la colega pero aunque esto ha bajado bastante de precio bastante de precio y los equipos son cada vez como más accesibles lamentablemente el conocimiento con respecto a esto para el resto de colegas que de pronto no tienen impacto en genética y biología molecular y biotecnología siguen viéndolo como como si fuese algo muy distante como si fuese algo bastante de ciencia ficción aún y eso ha cambiado mucho a nivel mundial eso nos ha impedido a nosotros hacer bastantes tipificaciones de nivel molecular y con las cuales podríamos hacer las comparaciones de los polimorfismos de nucleótido único las mutaciones específicas en diferentes grupos poblacionales nosotros seguimos haciendo todas las estadísticas basadas en medicina basadas en evidencia donde metemos a todo en un global y es el problema que tenemos ahora con esas estadísticas que todo es como comparativa con Europa o comparativa con diferentes grupos poblacionales muy de la bolsa completa y en donde actualmente estamos metiéndonos mucho más en contextos en la medicina personalizada lamentablemente para hacer medicina personalizada necesitamos gran cantidad de datos utilizar big data proteómica genómica filogenética viral y después tener todos esos datos para compaginarlos ¿qué nos dará a posteriori ese tipo de compaginaciones? yo creo que más complicado que cáncer no hay y aún así hemos encontrado en ese aspecto utilizando genómica personalizada marcadores puntuales que nos dan a nosotros valores predictivos ¿qué paciente se va a beneficiar de X o Y droga y qué paciente no conviene absolutamente para nada darle una droga tan costosa porque no tiene beneficio alguno? en este caso a nivel infectológico podemos hacer lo mismo lo que pasa es que no tenemos el banco genético porque a nadie se le ha ocurrido por ejemplo hacer una una genotificación masiva de los grupos poblacionales que se complicaron durante el momento del COVID ¿cuántos pacientes de nosotros tenían todos los criterios de riesgo para tener un COVID severo y tener una mortalidad durante el momento agudo en donde los diferentes brotes que tuvimos en los hospitales y uno dijo y este definitivamente iba a complicarse todo el mundo esperaba que se complicara tenía todas las de ganar y no le dio nada de cosas y le dio anosmia y le dio una gripita y ese paciente pasó el COVID como si nada mientras que otros pacientes no tenían absolutamente ninguno de los criterios de riesgo y tenían una severidad impresionante terminada en unidad de cuidado intensivo y en deceso ¿cuáles eran las variantes que nos protegen y cuáles son las variantes que realmente a pesar de no tener absolutamente ningún criterio de riesgo nos terminan haciendo que desarrollemos un COVID severo con un alto riesgo de mortalidad eso es lo que realmente nos da a nosotros un marcador específico para saber qué paciente tiene un pronóstico desfavorable y qué paciente no y en qué paciente yo tengo que desgastarme utilizando drogas utilizando toda la mayor tecnología y la mayor observación y qué paciente realmente por este tipo de polimorfismo identificable y por la compaginación que hay con el virus que esté en el ambiente realmente no se beneficia de eso realmente yo espero que tenga un desenlace mortal cuando probablemente ese paciente en casa con paracetamol y algo de hidratación esté muy bien era de pronto lo que quería reseñar gracias totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo evidentemente gracias Juan Carlos porque en realidad esa es una apreciación bien bien clínica además de cómo evidentemente hay un sustrato genético de cada uno de nosotros que determina comportamientos variables y bueno que en definitiva es la riqueza de la variabilidad genética y de la variabilidad biológica de cómo distintos pacientes tienen comportamientos distintos y a veces absolutamente impredecibles lo que vos decís es así ojalá en algún momento podamos llegar a esa medicina de precisión a esa medicina individualizada que nos permita identificar el perfil de paciente que va a responder a tal cosa y a tal otra en algunos campos se está avanzando y en otros se avanzará en su momento capaz que nos vemos capaz que nosotros no nos vemos quiero decir pero bueno alguna cosa veremos alguna cosa veremos así que Rosario felicitaciones porque realmente tu charla ha sido excelente y muy motivacional evidentemente has movido muchas preocupaciones y muchos intereses a pesar de que vos no lo creías de entrada nos dijiste no me da miedo que no sé qué no para nada fue súper interesante porque lo bajaste a tierra que es lo que nosotros necesitamos porque en definitiva esto está destinado a los equipos de salud de todos los niveles asistenciales pero especialmente a los equipos de salud que ven pacientes que viven pacientes y que bueno no hay que salir a delirar a pedirle variación de Fox 4 a la gente pero sí abrir la cabeza nuestra de que en algún momento estas cuestiones estas u otras tendrán su utilidad clínica y nos darán explicaciones que hoy no tenemos y algunas explicaciones a las preguntas que planteaba el compañero recién Rosario muchísimas gracias por tu presentación muchísimas gracias a los compañeros que se han conectado los invito a la próxima teleclínica que es el 27 de noviembre perdón Rosario si querés hablar adelante no 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 mil gracias a ustedes la verdad que fue un placer muy desafiante me encantaron el número de gente que está escuchando la participación en el chat la verdad que que hace una especialidad que a veces está muy este maltratada porque no siempre es fácil de entender este claramente fue una oportunidad notable y bueno el saber que cuentan conmigo para lo que sea muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes gracias a ustedes ya te convocaremos está el profesor Henry Cohen conectado también que es nuestro director no sé Henry si querés comentar bueno ya invitaste a la próxima charla no falta invitar a la próxima estaba en eso adelante y yo después cierro bueno muchas gracias si los invitamos a la próxima charla que es el 27 de noviembre es otra vez lunes siempre en el mismo horario que para Montevideo y Brasilia es las 12 del mediodía y tenemos el honor en esta oportunidad de participar de que van a participar colegas de Zambia así que es una mirada bien distinta a la mirada de América Latina y a la mirada a la que estamos acostumbrados así que para nosotros va a ser un gustazo y un honor que nos cuenten cómo han implementado los servicios de COVID prolongado en Zambia cómo vivieron la pandemia y cómo vivieron la pospandemia que en realidad es probablemente tan distintas a las nuestras en América Latina así que sin más les agradezco por la participación de hoy los invito al 27 y le doy a Henry la palabra para que haga el cierre de esta actividad gracias bueno muchas gracias solamente agrego que en esa charla tenemos especialmente traducción del inglés al español y al portugués bueno muchísimas gracias Rosario fue una excelente charla hay varias cosas que quedan demostrado más allá de la opinión de los coordinadores y mía que podrían ser subjetivas primero que a priori despertó interés porque hubo muchísimos centros que se conectaron y de diferentes países y segundo que la conferencia en sí lo despertó porque hubo excelentes comentarios de los colegas a quienes agradezco mucho de todos los rincones de América por escrito y verbales y hubo la gente se quedó conectada hasta el final ¿verdad? y bueno y se generan inquietudes para el futuro así que estamos muy contentos de que nos hayas acompañado y te estamos muy agradecidos y también a los coordinadores y a todo el público la seguimos pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!